10.26 de la mañana, arrancamos con la información deportiva. Vamos a retomar un poco el tema de la selección mexicana. El día de ayer los hondureños salieron muy enojados. De hecho, en conferencia de prensa, Reinaldo Rueda, el técnico de la selección catracha, mostró su inconforme con el arbitraje del salvadoreño Bortón. Y tenemos, obviamente, las portadas de algunos de los periódicos hondureños declarando robo en el Azteca. Se empezó a ver en redes sociales, obviamente, que la CONCACAF ayuda a México y todo en el tema de se le dieron más minutos a la selección mexicana. Y aquí vemos, esta es una de las portadas del 10, un diario hondureño. Y yo no sé, ¿ustedes qué piensen? Estar del otro lado de la historia si nos hubiéramos molestado igual. En el 2014 no fue penal con Robben y hay algunos que todavía les duele. Este tipo de situaciones, cuando les dan más tiempo a la selección favorita, que ganan en casa, nos hubiéramos puesto como locos. Lo han puesto como locos. Pero a ver, lo del tiempo, pues fue culpa de los hondureños. Es que lo hicieron muy mal. Incluso hubo uno de sus jugadores que estuvo mucho tiempo perdiendo el tiempo. El portero. El portero, justamente. Pero si hubiera sido al revés, nosotros también nos estaríamos quejando muchísimo. Pero no hubiera sido al revés como esas portadas. Si no hubiera compensado el tiempo que se perdió. Sí, claro. O que nosotros hubiéramos estado calificando contra una selección que es superior a nosotros en teoría y ya agonizando el encuentro, se cumple el tiempo reglamentario, los nueve minutos y nos hacen gol en el 111, estaríamos, es que no puede ser, cómo agregar más tiempo. Hubiera habido golpes en el estadio. Seguramente. No, pero a ver, a ver. Porras. Siempre se tiene que compensar el tiempo perdido. Sí, claro. Siempre. Dieciocho minutos se dieron, ¿eh? Díselo a mis sexos. Es muchísimo. Díselo a mis sexos. No, 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 no. No, no. Compensaron 11. ¿Y los seis del primer tiempo? Bueno, pues se perdieron en el primer tiempo. Bueno, o sea, digo, jugaste un tiempo extra antes de jugar el tiempo extra. Pero justamente es un juego. Está bien, pero si eso fue lo que pasó en la cancha. No, digo, yo hablando y poniéndome del lado de los Honduris, yo creo que estuvo bien y no hubo ningún tipo de influencia arbitral en este partido, porque los penales están bien repetidos, el tiempo está bien otorgado, porque jugaste a perder el tiempo y lo repusieron, pero al final hiciste el gol después del tiempo agregado. Hay que saber perder. Hay que saber perder, y es un juego, literal.